Hola, muy buenos días a todos. Primero que nada agradecerle a SG Virtual por permitirme participar. Para mí es un placer estar con ustedes. Me gusta mucho esta parte porque así como ustedes hoy están entrando a las conferencias y esto les va a dar nuevas ideas, acerca de hacia dónde dirigirse, qué nuevas tecnologías hay. También en un momento dado a mí me dio punto de partida para muchas de las cosas que ahora estoy haciendo. Entonces es una presentación muy breve. Lo que yo quiero compartirles en esta sesión es comentarles algo acerca de lo que está pasando en la industria, todo lo que está demandando, también un poco de todas las tecnologías que están a nuestro alrededor y que realmente dando un pequeño pasito nosotros podemos ya montarnos en esta nueva revolución que es la revolución 4.0. Entonces más adelante vamos a ver por qué partimos, por qué la plática se llama, está enfocada IOT y por qué iniciamos con industria 4.0. Entonces el contenido es muy breve. Básicamente es explicarles un poco de qué se trata esto de la industria 4.0, qué tecnologías están surgiendo o se estén más presentes en esta revolución. Quiénes están ya apostándole a esta revolución desde años atrás y esto nos indica que pues estamos justo en el momento ideal para poder nosotros hacer un cambio en nuestra carrera si es lo que deseamos. Y los últimos puntos que vamos a ver son un poco más técnicos de manera general. Si cualquiera de ustedes desea tener más información podemos elaborar otra charla más técnica, más enfocada a lo que es el desarrollo. Bueno, ¿qué es la industria 4.0? Muchos de ustedes quizás así como pasó con Big Data, con la inteligencia artificial, ahora están escuchando lo que es la industria 4.0. ¿En qué consiste este nuevo fenómeno? Bueno, este fenómeno consiste en que la industria ahora está teniendo un acercamiento más estrecho con lo que es la tecnología y prácticamente está teniendo una tendencia a lo que es toda la fabricación, toda la manufactura o todo aquel proceso que se pueda automatizar, se va a automatizar. Y más aún, todos esos procesos que están automatizados están siendo controlados o monitoreados a través de un dispositivo hardware. Ese dispositivo hardware lo que permite es que si tú tienes un proceso, en lugar de que en ese proceso se comuniquen personas, se están comunicando dispositivos. Básicamente, en general, esa es la idea. ¿Y por qué hablamos de industria 4.0 y de IoT? Bueno, por lo que comentábamos, ¿no? Esta automatización ya no es que personas usan software, sino que existen cosas que se comunican entre ellos. Esto abre un gran campo de posibilidades para aquellos que desean darle un giro a su carrera, para aquellos que desean montar una empresa. ¿Por qué? Porque ahora se da la necesidad de muchos servicios, tanto a nivel dispositivos, comunicaciones, como aplicaciones en la nube o aplicaciones en escritorio. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, si ustedes están trabajando en industria, están familiarizados con sistemas como un ERP o un CRM. Esos grandes sistemas, lo que ahora se está haciendo es apoyándose de lo que son los dispositivos para poder hacer acciones más automáticas. Cada vez lo que el cliente demanda más es que sus problemas sean resueltos por el sistema, que no exista una persona ahí para estar viendo si un equipo ya está llegando al límite de su vida útil. Entonces, ¿cómo funciona? Pues yo tengo en una primera capa lo que es dispositivos. Todos estos dispositivos me brindan información. Esa información pasa por servicios que procesan, que tienen las reglas para saber qué hacer con esos datos. Y, por ejemplo, si tenemos un equipo y nuestro sistema está monitoreando cada vez que un equipo indica una falla, pues entonces nosotros podemos programar ahí algo para que inmediatamente surja una tarea o una actividad en nuestros sistemas administrativos para que se dé un mantenimiento preventivo al equipo o bien para que ya empiece a realizarse la compra de su repuesto. Entonces, si ustedes ven, prácticamente es, muchas de las cosas es utilizar sistemas que ya existen, están utilizando lo que es Internet de las Cosas y Big Data para proveerle mayor funcionalidad a los usuarios. En este caso, la industria 4.0 viene a lo que es, no es una sola tecnología, hay muchas tecnologías y aquí estamos hablando de lo que es una parte muy importante, Internet de las Cosas, servicios en la nube, inteligencias de negocios, Big Data, inteligencia artificial, viene mucho lo que son sistemas embebidos, incluso también viene lo que es realidad virtual en todo lo que es Industria 4.0. ¿Quiénes están participando? Bueno, varios países, principalmente en los que yo he detectado, los principales países que ahorita tienen ya planes como tal en sus programas o en sus ejes estratégicos de gobierno son China y Alemania. Estos dos países, China, por ejemplo, se ha propuesto que tiene manufacturas que están en la era industrial 1.0 y todas las va a migrar y va a ser un paso, no va a ser un paso escalado, sino directamente las va a migrar a lo que es Industria 4.0. Entonces, esos son de los países que, si ustedes buscan en el Internet, ustedes pueden ver que en los planes estratégicos de sus gobiernos está Industria 4.0. De ahí, pues hay varios países que están también en esas líneas. Uno de los más avanzados, pues es nuestro vecino, Estados Unidos. Entonces, esta parte implica no solo esas economías se van a ver afectadas por esta revolución, sino que va a estar permeando al resto de países para estar en esa misma situación. En mi experiencia, prácticamente ahora los clientes ya están volteando a ver a este tipo de sistemas por lo mismo, porque el tiempo es dinero y lo que quieren es acelerar esa toma de decisiones y que si el sistema puede decidir algo, lo haga y únicamente informe a los usuarios. Ahora bien, este preámbulo de por qué es Industria 4.0 o qué es Industria 4.0 es lo que les comentaba, ¿no? IOT es solo un pequeño pedazo de toda esta revolución que se está viviendo hoy en día en todo el mundo. Entonces, por eso comentaba así la presentación como un pequeño paso en la IOT y un gran paso a su carrera, porque si ustedes observan, introducirse a este mundo de la IOT te da posibilidades a todo lo que rodea la Industria 4.0, que como lo hemos visto en las anteriores, pues es un campo muy, muy, muy grande. Pero, ¿qué implica todo esto? Bueno, en principio la IOT, una de las reflexiones que una persona hacía, que me parecen muy, muy acertadas, realmente el core de lo que es la IOT es el software. ¿Por qué? ¿Por qué ha surgido esto? Bueno, gran parte de esto obedece a que hoy en día tenemos una gran capacidad de procesamiento en dispositivos de fácil acceso a nivel económico y también de fácil acceso a nivel de... Antes, por ejemplo, si queríamos hacer algún sensor o... Sí, algún sensor, pues básicamente teníamos que partir desde cero. Teníamos que tener la tarjeta, construir el sensor, etcétera, ¿no? Hoy en día, todo lo que es sistemas digitales también ha evolucionado y podemos encontrar en el mercado dispositivos o kits ya de desarrollo. Dígase el boom que ha tenido Arduino con sus kits de desarrollo, así como otras tecnologías como Lilliput, Lillipack y también los Xilinx y muchas tecnologías, incluso las tarjetas de IBM con IOT. Entonces, todo eso que ha permitido, pues lo que ahora, lo que antes hacíamos con un equipo de cómputo, lo podemos hacer en lo que es un sistema embebido de muy bajo costo y con grandes capacidades de procesamiento y de memoria. Entonces, esto es lo que está permitiendo el IOT. Y, nuevamente, regreso al punto inicial. Realmente, estoy de acuerdo con la reflexión que alguien hacía en las conferencias de Internet de las Cosas, de que la esencia del IOT es el software. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver esta arte de arquitectura general. Básicamente, lo vamos a ver en su concepto general, ¿no? ¿Por qué general? Porque si nosotros tenemos un cliente y desea una solución, pues prácticamente tenemos estas tres capas básicas, ¿no? Que es la capa de percepción, en donde se encuentran todos mis sensores y todos mis actuadores. Y tenemos una capa de red. Esta capa de red también es muy rica actualmente. ¿Por qué? Porque esta va a permitir que dispositivos se conecten con dispositivos o bien con las máquinas que yo tengo, en donde proporciono servicios mucho más complejos. Y finalmente, la capa de aplicación, en donde prácticamente los usuarios ahora lo que desean es poder contar con un navegador o una aplicación en su móvil que pueda proporcionarles información acerca de los dispositivos que tiene conectado a su sistema. Ahora, ¿por qué platicamos de que esta es una arquitectura general? Porque si bien esta es como la solución en general, cuando ustedes empiecen a trabajar en la IOT, en lo que es la capa de percepción, también ustedes la pueden ver en diferentes capas. ¿Por qué en diferentes capas? Bueno, vamos a ver algunas implicaciones. Permítanme. Lo que resulta es que en esta parte, cuando nosotros tenemos aquí los dispositivos, pues toda esta parte que les comentaba, que son los sistemas embebidos, también están divididos en diferentes capas. Por eso es que este mundo es muy grande, porque yo puedo tener un dispositivo y únicamente tenerlo conectado a mi sistema, o puedo venirme a la capa de percepción y tener dispositivos o desarrollar dispositivos que le puedan servir a otras personas. Por eso es que comento que cada una de estas capas realmente internamente encierra muchísimas, muchísimas más cosas. Entonces, a nivel general, esta es una arquitectura que difiere mucho a lo que estamos acostumbrados en sistemas administrativos, en donde no tenemos esta capa de percepción. Realmente lo que tenemos son aplicaciones o procesos que se comunican entre sí a través de un protocolo que nosotros establecemos. Esto nos tiene que dar la pauta para ser conscientes sobre la capa de red y que hay un cambio también radical en la capa de aplicación. ¿Por qué? Porque antes el objeto que interactuaba con nuestro sistema era un humano, y un humano es lento. Las acciones que puede hacer un sistema son lentas, lentas comparadas con un dispositivo. Un dispositivo nos puede estar arrojando información incluso al rango de microsegundos. Eso nos hace que tenemos que cambiar nuestro paradigma de cómo desarrollamos y de cómo diseñamos nuestras soluciones para Internet en las cosas. Porque ahora no solo tengo un evento cada dos segundos o cada minuto, aún en sistemas distribuidos, en donde ustedes puedan tener una gran cantidad de usuarios, no se compara la cantidad de información que navega su sistema comparada con tener conectados una cantidad de dispositivos que estén arrojando información a una tasa de incluso dos segundos. Y a tener dispositivos a una tasa de dos segundos, ustedes van a ver que todo lo que creían acerca de cómo diseñar sus aplicaciones en estas tres capas debe cambiar totalmente. Entonces, esto es de las cosas que vienen y que hay que cambiar acerca de cómo venimos solucionando las cosas. La otra parte que también cambia mucho es, ahora que estamos trabajando con dispositivos, pues surgen lo que son grupos de trabajo multidisciplinarios. Ya no solo estamos trabajando con perfiles o con personas con perfiles asociadas al cómputo o a la computación. Ahora vamos a estar asociados también a personas que están encargadas de los procesos en una fábrica. También vamos a estar asociados con personas que están asociados más directamente al hardware, como dígase, mecatrónicos, electrónicos y de otros perfiles. Entonces, eso también cambia. Es muy diferente interactuar con personas que son de perfiles de cómputo a otros perfiles. Y también, otra de las cosas también muy importantes son las metodologías. La primera vez que ustedes vayan a interactuar con un dispositivo, van a ver que todo aquello que han definido como su metodología de desarrollo va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora su solución, lo que el cliente está viendo como producto, como servicio, es la combinación entre un hardware y un software. ¿Eso qué implica? Que cualquier cambio que ustedes puedan hacer en su software o en su hardware debe pasar por un seso de validación para que al cliente le llegue como un producto terminado ambos cambios, ¿no? Y para él sea transparente. Entonces, aquí, por ejemplo, estas son de las metodologías que, lo que yo he visto a lo largo de estos años, tienen mucha cabida en ahora lo que es Internet de las Cosas. Entonces, Canvan y lo que es Scrum son las metodologías con las que ustedes han de estar más familiarizados, porque esas lo que nos permiten es el desarrollo del software de manera más atractiva para el cliente. ¿Cuáles son las que se integran? Pues muchas están asociados a lo que es llevar un producto con hardware, que es prácticamente lo que es FMEA, Cero Defectos, Six Sigma. Eso lo que permite es que los desarrollos del hardware puedan evolucionar de una manera controlada y también incrementando la calidad del producto para el cliente. ¿Ok? Entonces, esta es una pequeña lluvia de ideas acerca de las metodologías que ustedes verán. En la literatura, lo que les puedo recomendar es este artículo, se los voy a poner en el chat, que a mí, ah, perdón, les voy a poner la pantalla. Disculpen, disculpen. En un momento les envío lo que es la imagen. Hay un artículo que les voy a pasar por el chat. Ese artículo a mí me hace lo que es un match perfecto con lo que he estado viendo acerca de las metodologías, cómo cambia. Y lo que este artículo comenta es básicamente lo que a mí me ha tocado oír. El ciclo normal que tenemos nosotros de desarrollo de software, pues viene un apartado en donde no solo se integran los cambios del hardware, perdón, los cambios del software, sino también se integran los guios del hardware. Y dado que hay cambios del hardware, hay que verificar la estabilidad de todo el sistema, de toda la funcionalidad que se le provee al usuario, con las modificaciones de ambos. Es prácticamente, en este caso, los tiempos de integración también ustedes van a ver que se van a incrementar. ¿Por qué? Porque si ahora tenemos en software más herramientas para hacer la integración rápida y siempre verificar que esa integración no corrompa o no destruya funcionalidades que estaban en versiones anteriores. Ahora, en la cuestión del hardware, lo que vamos a tener es que vamos a tener que invertir un tiempo para verificar que los hardware son estables con las modificaciones del software para poder hacer una liberación. Ok. Entonces, de manera general, si ustedes observan, sí es un pequeño cambio que hay que hacer en nuestras metodologías y un gran cambio en cuestión a las personas con las cuales vamos a estar interactuando ahora. Ahora, en esta parte hay muchas tecnologías, lo que vamos a tener en el caso de las tecnologías es en el campo hay muchas. Y lo que yo quisiera compartirles es, para entrar en este mundo basta con ciertos elementos claves que nosotros podamos ya estar viendo para poder entrar a esta parte. Entonces, me voy a compartir mi... Ok. Ustedes me comentan, si se está viendo. Esta es la metodología que les comentaba. Básicamente, cambia en cuestión a la parte de la integración, en cuestión a la configuración de todo el sistema. Precisamente por lo que es tener un elemento nuevo que es el hardware. Ok. Recientemente ha habido muchos artículos que están publicando acerca de cómo ahora las metodologías de desarrollo de sistemas, pues, cambian considerando que no solo son hardware. Otra cosa que les puedo recomendar, si ustedes están interesados en el tema de arquitectura, es que visiten la página del Instituto de Ingeniería de Software. Es uno de los institutos más relevantes a nivel mundial acerca del tema de arquitecturas. Manejan arquitecturas de diferentes tipos de sistemas y lo padre de esto es que el entrenamiento ya está a nivel in línea. Y lo otro padre de esto es que tienen un gran contenido digital que es completamente gratuito. Y aquí pueden ustedes también tomar información que les pueda servir para lo que es, no lo que respecta a diseño arquitectónico. Ahora bien, lo que les comentaba a nivel tecnologías. Bueno, estas tecnologías, aquí les comparto una agregación que hice a la presentación. Prácticamente todas estas tecnologías que están inversas al Internet de las cosas, viene desde qué sistemas operativos usar para lo que son los dispositivos embebidos. Viene todo lo que es comunicaciones, que son, vienen muchos brokers que se están utilizando en Big Data, también nos ayudan a nosotros. Y también comunicaciones para lo que es dispositivo a dispositivo. Big Data está, ¿por qué? Por lo que les comentaba, la cantidad de información que puede proporcionarnos un sensor es muy grande. Entonces necesitamos este tipo de tecnologías. Y derivado de toda la información, pues nosotros podemos hacer reportes, minería o aprendizaje. Entonces, una de las cosas que quiero mostrarles es un pequeño ejemplo práctico. ¿Qué es lo que sigue en la presentación? ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, lo que yo estoy usando, esta parte, es Visual Studio. Estoy usando una herramienta para hacer esta comunidad. Voy a tener... Esta herramienta, a mí me encanta, es una herramienta para lo que es distribución de mensajes. Me encanta porque es súper pequeño, te ofrece muchísimas, muchísimas formas o... Sí, formas de comunicación entre tus procesos. Tiene lo que es, no solo para un lenguaje, soporta muchísimos lenguajes. Entre ellos están C Sharp, C++. Entonces, bien lo pueden usar en un bebido. Lo he tenido, lo he tenido en un SIG, funciona muy bien, no te consume gran cantidad de recursos. Esto es lo que estoy usando. En el caso del C Sharp, ustedes tienen disponible un Nougat que se llama NetMQ. Ustedes lo pueden descargar. Y lo que les comentaba, hay muchas herramientas para la comunicación. Desde los más simples, como serán ZeroMQ, lo he encontrado hasta algo... Esta herramienta es totalmente gratuita. Algo más sofisticado y con más herramientas ya es esta, Pop, ¿no? Tiene varios años de desarrollo. Cuando yo la conocí, tenía servicios básicos. Ahora, pues prácticamente ya nos permite interactuar con múltiples... Entonces, ha crecido realmente de una forma muy acelerada. Y también ustedes pueden usar otras herramientas... Estos lo pueden instalar. No requieren de un clúster. Basta con un equipo. Se adecua al hardware que ustedes puedan tener. Pero lo más importante de esto es que ustedes pueden incluso tener estas herramientas para... En su equipo de cómputo para hacer desarrollo. Y ya para una solución en producción, pues prácticamente es hacer la configuración de todo lo que es el servicio. Entonces, estos son servicios de mensajería. Hay muchos más. Lo que me gusta usar es también relativamente simple. En la escala de simple podemos tener... ZeroMQ es lo más simple y lo más rápido que he encontrado. RabbitMQ se acerca al siguiente nivel. Y pues todos los demás, así como están en este orden, pues son en orden de complejidad. Pero también en los servicios que ofrecen. Esta capa de la comunicación es muy importante. Si se fijan, pues básicamente es una parte esencial en cualquier sistema. ¿Qué permiten los sistemas de comunicación más complejos? Estos sistemas de comunicación más complejos como Apache Storm, lo que permiten es agregar niveles de seguridad para la información. Ustedes pueden tener ya réplicas de su información. Al momento de que ustedes lo pueden poner en más de un equipo de cómputo, si se les cae un equipo, automáticamente las herramientas de configuración, si están configuradas de manera adecuada, van a levantar o van a enviar todo el tráfico de información al otro equipo, dándole a su sistema lo que es alta disponibilidad. Entonces, esta es la diferencia entre usar servicios muy básicos y servicios mucho más complejos. Entonces, en este caso, como les comentaba, basta con dar un pequeño paso para que nosotros empecemos a ver cuáles son esos cambios y cuáles son las bondades que trae lo que es Internet de las Cosas. En este caso voy a hacer un Q, como les decía. Básicamente lo que tengo aquí es un pequeño paso. Lo que me hace es darme valores aleatorios simulando que es un sensor que me está brindando información. En este caso, simulando que es un sensor de gases. En el caso del cliente, pues lo único que tengo yo es una tabla que consume la información que los clientes proporcionan y yo las estoy actualizando en una tabla. Ok, entonces en este caso lo que les comentaba, lo que a mí me encanta de esta herramienta del Serum Q es que no tienes que instalar nada. Prácticamente lo único que tengo instalado es el Nougat en cada uno de mis proyectos. Hay diferentes topologías, ya me acordé de la palabra, son topologías. Permite diferentes topologías como la de publicación y suscripción, que es la más común que ustedes van a estar escuchando. Pero también en algunos casos necesitamos otro tipo de topologías y Serum Q las ofrece. En este caso tengo tres clientes, los tres clientes se van a conectar a mi servidor. Mi servidor está en la aplicación y pues prácticamente los tengo ya conectados y me pueden proporcionar información. Entonces, si se fijan, es una herramienta súper fácil de usar. No requiere instalaciones adicionales, es muy rápida de los servicios que tienen menor latencia. Y en este caso, la aplicación, lo que estoy usando es una librería que me permite la actualización de la información. Aquí lo que les comentaba, también hay cambios en esta parte, dado que tenemos que tener mucho cuidado en qué herramientas vamos a usar para hacer el despliegue de la información. ¿Por qué? Porque hay ciertas librerías que tienen ciertos objetos en donde hacer la actualización de una información implica que internamente la librería hace una actualización de todo lo que está en pantalla. Y eso lo que hace es consumir muchos recursos. Y lo que ustedes van a ver es que su aplicación les va a parecer lenta. Entonces, en este caso, hay que tener cuidado en todas las herramientas que elijamos para el front que va a tener el usuario. Porque deben ser herramientas que implementen lo que es MVC. MVC es un patrón que lo que hace es que únicamente actualiza lo que está viendo el usuario. Si yo en esta tabla tuviera mil sensores y los mil sensores están conectados y proporcionando información a mi sistema, MVC lo que permite es que no va a hacer un repintado de esos mil elementos, sino únicamente lo que tenga en ese momento en el usuario. Si yo tengo un fila, el sistema o la librería como tal, únicamente me pinta esa fila que estoy visualizando. Internamente el sistema o la librería no hace el pintado del resto. Este es en el caso de una aplicación de escritorio. En el caso de aplicaciones web, aplica lo mismo. Si ustedes pueden elegir herramientas que ya les tenga incluidas el MVC, perfecto. Si no las tienen y tienen ustedes que construir la aplicación para hacer el pintado o el graficado de la información, tienen que recurrir a este tipo de patrones. Hay otros tipos que ya son más evolucionados. MVC es el básico, pero hoy en día existen más patrones. Y eso lo que le van a permitir es que el usuario perciba que la información está actualizándose de manera continua y que no hay un consumo excesivo de recursos. Entonces, en esto consiste el ejemplo. Es muy básico. Pero con esto, lo que yo les quiero comentar es, entrarle a este mundo de lo que es Internet de las Cosas, es solo dar un pepazo y las posibilidades que ustedes tienen, pues como comentaba en la presentación, son muy, muy grandes para su carrera. Y pues prácticamente con este ejemplo, terminamos aquí la presentación. Y pues yo creo que proseguimos con lo que es la sesión de preguntas. Gracias. Edgar Martínez pregunta que en la arquitectura no logró visualizar el protocolo MQTT. Ah, ok. Sí, es una arquitectura muy general. En todo lo que es la capa de comunicaciones que estamos viendo aquí, la capa de red, en toda esta, no sé si alcanzan a ver aquí en la pantalla, se encuentran muchos protocolos. No son los únicos, hay muchos más. Entonces, ser uno es solo uno, es un caso muy básico, es una forma de poder alentarlos a ustedes, de que se animen a entrarle a esto. Hay cosas mucho más sofisticadas, mucho más complejas. Pero la idea es que ustedes empiecen con algo muy pequeñito, con lo más básico, puedan entrar y poder empezar, para que gradualmente puedan ir aprendiendo el resto de tecnologías. No solo están MQTT, hay muchos más protocolos. Alguien ahí hacía una pregunta, ¿cómo utilizas el guío para proyectos industriales? Bueno, ahí, sinceramente, ¿cómo los utilizas? Depende de tu imaginación. ¿Por qué? Yo estoy, por ejemplo, en un proyecto actualmente, donde vamos a conectar diferentes sensores. Entonces, al usuario le interesa, por ejemplo, en una industria, dependiendo de qué tipo de industria sea, hay ciertos sitios que incluso dejar una puerta abierta puede significar un riesgo de seguridad porque la temperatura afecta algún proceso o ha hecho algún químico o equisituación. Entonces, en cuestión del lío de proyectos industriales, hoy los clientes ya no se detienen a si lo puedes hacer, ¿no? Ellos ya se imaginan de contrólame el acceso a esta puerta, infórmame cuánta gente pasa, quiero que se enciendan, lo más típico que en las películas, quiero que la luz se encienda cuando, únicamente cuando una persona está pasando por cierta área. ¿Por qué? Porque la energía es muy costosa y lo que trata la industria, todas las industrias, es minimizar los costos en la mayor medida posible. Otro de los casos que también son muy asociados a proyectos industriales es cómo la actividad de un motor o de un componente físico debe hacer que se dispare un proceso para una persona o bien para otro equipo. Por ejemplo, les puse el caso de los sensores de gases porque es algo que en la realidad estamos trabajando nosotros, es lo que quieren ver es, por ejemplo, si yo tengo un sensor de gases y si un gas llega a un cierto valor crítico, quiero que el sistema automáticamente me encienda los ventiladores para que se disipe ese gas. Entonces, ese tipo de cosas son las que surgen en proyectos o en ya como tal. Y lo que son los protocolos, pues lo que les comentaba, ¿no? El ejemplo del SerumQ es un pequeñito paso, es una herramienta muy simple, pero les va a dar a ustedes mucha idea de cómo es el tráfico de la información de los dispositivos y cómo sus aplicaciones deben cambiar respecto a cómo se solucionan en un sistema administrativo tradicional. Ok. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno. En el ejemplo de donde vienen los datos, ¿tienen sensores conectados o los simula la librería 0MX? Es una pregunta de... Ok. En el... Sí. En el ejemplo que... En el ejemplo que tengo, un dato que yo estoy simulando, por eso les comentaba, es si no hay... Lo que les quiero mostrar con esto es no hay excusa para no entrar a este mundo, ¿no? Si yo no tengo dispositivos o si desconozco acerca de cómo armar mi dispositivo o no tengo al alcance ese tipo de sensores, yo puedo armarme mis pequeños programas que hagan la simulación de un dispositivo. En este caso, lo único que estamos haciendo es creando un cliente que me está generando datos simulados. Este cliente de 0MQ, si ustedes tuvieran un dispositivo y ahí tienen un sistema operativo y pueden implementar el 0MQ, pues básicamente tendrían los datos directos desde un sensor. Creo que eso responde también la otra pregunta que había de dónde se ubicaba 0MQ. Tenemos otra pregunta, ¿cuáles consideras que son los retos en el interno de las cosas? Los retos en internet en las cosas. En este momento, yo creo que para llevarlo a industrias reales, el mayor reto que tiene son las comunicaciones. ¿Por qué las comunicaciones? Porque estamos como que hay dos mundos ahorita en internet de las cosas. Hay un mundo, les voy a compartir de nuevo mi pantalla, muy bonito y hay otro que no es tan bonito. El mundo bonito es como este. Yo tengo un dispositivo y mi dispositivo tiene señal a internet y me puedo conectar, así que por arte de magia yo tengo los datos aquí en esta herramienta como PON, como este, PON, O también hay otros ejercicios que de esas también para que a todos entonces hay ahorita dos caras que el mundo bonito es que resulta de todas las herramientas que se como el dispositivo y prácticamente aquí es el dispositivo pero en todas estas herramientas ya hay muchas que son las más recomendadas. Prácticamente ahí tenemos todo, tenemos cómo procesar los mensajes, tenemos cómo aplicarle analíticos, tenemos cómo presentar gráficas interesantes a nuestros usuarios y todo, pero partimos de que nuestros dispositivos están conectados a internet. Esta es la parte bonita, los dispositivos están conectados a internet. ¿Qué pasa con las industrias? Bueno, resulta que hay ciertas industrias en las que realmente el mayor reto del internet de las cosas son las comunicaciones porque no usan comunicaciones a nivel wifi por ejemplo sino están utilizando comunicaciones más veras que son por ejemplo radio radiofrecuencia que son comunicaciones de muy bajo costo que les permiten en una planta de kilómetros poder tener toda la planta comunicada. Entonces para mí el mayor reto son esas comunicaciones en los dispositivos muy acostumbrados a que tenemos accesible hablando de comunicaciones pero hay industrias en las que realmente son comunicaciones muy austeras y ahí surge es un reto y es una oportunidad porque en todos estos sistemas estamos acostumbrados a enviar paquetes de información a no tener problemas con eso pero en estos sistemas austeros te dan la posibilidad te dan la oportunidad de ser mucho más creativo y de ver de qué manera puedes optimizar los recursos de tu transmisión para que el usuario siga teniendo la información que quiere pero con una comunicación mucho más austera en esta parte que veíamos de comunicaciones en la pantalla pues no solo son los sistemas de comunicaciones tradicionales que estamos acostumbrados vienen radiofrecuencia vienen lo que son NSF vienen muchos más más protocolos aquí si ustedes pueden ver la gama de protocolos se amplía porque los dispositivos tú puedes tener un dispositivo con un protocolo súper súper austeros esa a mi perspectiva es el mayor reto que tiene internet ok tenemos otra pregunta acá José Roberto Reyes dice para comenzar ¿qué recomiendas de hardware para comenzar en el mundo del internet de la casa para comenzar en el mundo del internet de las cosas ¿qué recomiendas de hardware? yo les recomiendo los que ya están les voy a compartir ¿por qué? porque una de las muchas que ustedes antes es Arduino Arduino es práctica tienen muchas posibilidades lo que yo les recomiendo es un kit que ya esté y que ustedes lo puedan agregar más cosas ¿no? Arduino es uno de ellos básicamente ya ofrece su placa tiene comunicaciones ustedes pueden agregar sensores eso es lo que yo les recomiendo porque lo que más vale cuando entras a una nueva a una nueva área es recorrer todo el camino como les ponía en la presentación ir desde la capa de cómo ingestas datos de cómo comunicación debes de usar y de cómo cambia la forma en la que tú tienes que crear la aplicación para tu usuario entonces lo que les recomiendo es empezar por algo que ya está hecho después de que ya está hecho en el caso de Arduino hay que tener cuidado porque si bien es gratuito el desarrollo en tal herramienta o en tal kit ok entonces mi recomendación es esa que empiecen con un kit para que puedan recorrer todo el camino desde de cómo un dispositivo pasa información a su sistema de comunicaciones y hacérselo llegar a su cliente eso es lo mi recomendación ok tenemos no se compliquen la vida César Vargas dice algún otro ejemplo en donde se apliquen el interno de las cosas algún otro ejemplo pues básicamente yo estoy ahorita muy enfocada a lo que es industria y en industria están teniendo ese tipo de necesidades la mayor parte de las de los servicios que oferten es si yo tengo un equipo ese equipo necesito saber cuál es y monitorearlo en tiempo real hay otros ejemplos que también son ustedes los han de haber visto ahora otro otro de los campos que está utilizando la IOS es no como tal los smart estos dispositivos sino en la parte del deporte no sé si ustedes han visto que últimamente la parte del deporte con la tecnología ha tenido mucho auge Nike lanzó aproximadamente hace año año y medio una tecnología donde prácticamente pues se enamora porque tienes todo no solo te venden la ropa sino tienes un dispositivo que te acompaña en tu entrenamiento el marketing es precioso y la parte de la tecnología también hay varios dispositivos también se está viendo lo que es el internet de las cosas estos dispositivos que están aquí que están viendo lo que tienen es por ejemplo ya sensores de velocidad ritmo cardíaco entonces está teniendo mucho mucho auge este tipo de cosas en el mundo del deporte están metiendo muchas cosas respecto a esta yo recuerdo ustedes pueden consultar los ESG virtual pasados estuve en la presentación de una persona que estaba dedicada a estos dispositivos y ahí pueden encontrar las diferentes gamas que tienen ya para estos productos entonces son de los dos mundos que yo he visto en donde más se están requiriendo aplicaciones de IoT el mundo del deporte y el mundo industrial ok Diego Enrique nos dice ¿la domótica es otro caso donde se emplea el internet de las cosas? si van a ver ustedes muchas palabras en este caso ese es otro buen ejemplo todo lo que tiene que ver también con bueno la palabra medio todo lo que es plazo tiene que también ahora la agricultura también está abriendo está ahí ustedes van a verlo dependiendo eso también es algo muy importante y por eso es bueno empezar con algo general dependiendo de entonces en qué dominio se centra si es en trabajos inteligentes si es en el mundo de los deportes empiezan a haber unas palabras particulares pero al final de cuentas todo se resume en lo que comentábamos en una de las diapositivas son sensores es una capa de comunicaciones y es la aplicación que tú puedes brindarle a tu usuario donde es la aplicación puede ser editorio web o móvil pues muchísimas gracias a todos si hubo alguna pregunta que no fue contestada estarán siendo aclaradas por la página de la presentación de esta sesión y les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y pues seguimos aquí en lo que es este SG virtual muchísimas gracias a todos